Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Tottenham vs Arsenal por la Premier League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Para el Tottenham empieza el encuentro tratando de demostrar su autoridad con buen juego, buenas asociaciones de juego, un partido buen mixto, en la que quieren buscar un nuevo comienzo, un nuevo sistema de juego para que se sientan con mucha autoridad sobre el final del encuentro. En cuanto al Arsenal empieza el partido mentalizado con un nuevo comienzo del sistema de juego, para que durante el desarrollo del juego van a estar pensando en cuál estrategia usar, en qué camino tomar para llegar al alco de rival y tratar de convertir goles, para que en el final del encuentro tengan que tomar alguna decisión para los próximos partidos que le quedan de la temporada. En esta lectura de talón sale ganador el Tottenham. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!